Luis Guillén Pinto es el nuevo gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En sus primeras declaraciones se dijo que su fin es reordenar la ciudad y aclaró que no es político, exponiendo su trayectoria en la función pública nacional. Quien les habla, he tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles de gobierno, con todos los partidos políticos y yo no pertenezco a ningún partido político. Mi experiencia siempre ha estado, o mi servicio está siempre a través del ciudadano, en las instituciones que me ha tocado trabajar, instituciones de mucha responsabilidad, de grandes instituciones a nivel nacional. Apoyar en el tema de las obras, y en lo que son responsabilidades compartidas, de igual manera buscaremos el apoyo, como la seguridad ciudadana, que es un tema muy álgido, pero que no es una responsabilidad directa de la municipalidad. Indicó que las directrices de la gestión será atender las obras en ejecución y verificar la situación de las oficinas gerenciales, como la de transporte, donde tras una inspección se evidenciaron algunas irregularidades. Nos dio muchísima pena ver cómo una gerencia fue desactivada, cómo los bienes de la municipalidad estaban tirados por el suelo, un desastre total. Esperamos tomar acciones inmediatas en cosas como esas, porque hay una presión de los transportistas que no están siendo atendidos. Fue nuestra primera prioridad en nuestra actividad pública el día de ayer, y esperamos que en un plazo no mayor de un par de semanas esa área debe estar operativa. También dijo que evaluarán la actual situación del excomplejo Chicago. El flamante gerente municipal pidió paciencia a la ciudadanía para efectuar un trabajo articulado y eficiente.